¿Qué es la Asamblea Nacional de Periodismo Popular de la Asamblea Nacional? Agradecerle al Ministerio de Educación por este Plan Nacional de Formación al cual estamos contribuyendo a través del Centro de Recursos para el Aprendizaje, gracias a la invitación que nos hiciera la profesora Grael Jiménez y todo su equipo de trabajo. Bueno, queremos hablar sobre los medios comunitarios y alternativos. Que los docentes, maestros, maestras conozcan cómo nacieron los medios comunitarios, la comunicación popular en Venezuela. Hasta el 2002 no existía dentro de la legislación venezolana la participación de los medios comunitarios y alternativos. Solo existía la comunicación privada, los grandes medios de comunicación. Pero el pueblo nunca tuvo donde hablar, nunca tuvo medios para verse a través de un canal de televisión. Solo era lo que vendían los grandes medios. Y por supuesto el tema de la noticia, el tema de la recreación, el tema de las películas. Todo eso contribuyó a una deformación social en nuestro país. Porque a través de esos grandes medios perdimos nuestra historia, nuestra cultura, nuestra historia y nos convertimos en un país donde los venezolanos y la venezolana, las grandes mayorías, teníamos esa falta de visión, esa falta de aportar para el país. Y así nos mantuvieron bajo esa ignorancia funcional durante muchos años. Así nos dominaron, así dominaron, bueno, toda la población venezolana y parte de Latinoamérica. Pero una vez que el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías llega a la presidencia de la república y lo primero que hace es convertirla en bolivariana, porque este gobierno, su plataforma política, tiene que ver con la historia de nuestro país. Y por eso el presidente Nicolás Maduro honra la gloria de nuestro libertador Simón Bolívar, denominándola República Bolivariana de Venezuela. Y de allí pues comenzó un proceso de transformación social revirtiendo toda aquella dominación en liberación de nuestro pueblo. En el 2002, cuando la oposición y los grandes medios de comunicación, hay que resaltar que los que realmente dieron el golpe de Estado el 11 de abril de 2002, fueron los grandes medios de comunicación. Y, bueno, logran tumbar a Chávez, pero el pueblo ya tenía ese mensaje comunicacional del presidente. Ya el presidente venía utilizando lo que era la comunicación popular alternativa y a través de la palabra, bueno, crear conciencia en la población y por eso el pueblo reaccionó el 13 de abril y trajo en hombros al comandante Chávez restituyendo el hilo constitucional sin disparar un solo tiro. Luego, el comandante Chávez se da cuenta que por culpa de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que dominaban el espectro radioeléctrico en Venezuela, fueron los que dieron el golpe de Estado y golpearon a la población, manipulando además lo que es la... dominando, engañando la población mundial, porque estaban aliados a otros medios internacionales y, por supuesto, la gente no tenía dónde acudir, la gente no tenía dónde reclamar, la gente solamente estaba viendo las comiquitas en esos momentos difíciles. Y, bueno, pero el pueblo salió a la calle, el pueblo bajó de los cerros, el pueblo en esa comunicación comunitaria, en esa comunicación liberadora, porque primero fue el radio Bemba, también a través de mensajes de texto, a través de mensajes con pancartas, volantes, megáfonos, los motorizados, jugaron un papel fundamental. Ese 12 de abril del 2002, porque el 11 hubo el golpe de Estado, el 12, bueno, ya la gente estaba en la calle pidiendo y preguntando que dónde estaba Chávez. Y luego, bueno, esa comunicación de corazón a corazón, el radio Bemba y todos esos elementos que utilizó el pueblo para comunicarse permitió que se regara como una pólvora en todo el territorio nacional y empezó a bajar de los cerros el pueblo caraqueño. Y en las regiones, bueno, se fueron a las guarniciones y a las plazas Bolívar, aquí se fueron a Fuerte Tiuna, se fueron a Miraflores. Y de esa manera, bueno, los que dieron el golpe de Estado y los grandes medios de comunicación tuvieron que agarrar sus cámaras, tuvieron que agarrar a sus periodistas que le mintieron al pueblo o engañaron mundialmente a la población, entonces retornó Chávez a Miraflores. Luego Chávez dice, me la juego con el pueblo, y es cuando orienta. En ese momento estaba Diosdado Cabello Rondón, hoy diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, estaba como director de Conatel y entonces el comandante Chávez orienta a Diosdado Cabello para que se haga una enmienda a la ley orgánica de telecomunicaciones e incluye allí a los medios comunitarios y alternativos. La primera habilitación, ¿cuál fue? Catia TV. Y de allí comenzó ese proceso de habilitación, adecuación, dotación a los medios comunitarios y alternativos en todo el país, que en su momento sumábamos 560 emisoras comunitarias y alternativas, incluyendo 20 televisoras comunitarias que estaban en distintas regiones de nuestro país. Entonces, bueno, este proceso, esta es la historia de la comunicación popular, nace en momentos de coyunturas difíciles, ¿verdad?, con ese golpe de Estado, pero Chávez se dio cuenta de que había que darle la voz al pueblo y visibilizar el rostro de nuestro pueblo a través de las televisoras comunitarias y alternativas y darle la voz a los que no tenían voces a través de las radios comunitarias. Hubo el convenio Cuba-Venezuela, donde Cuba dotó de equipamientos a estos primeros medios comunitarios, 350 medios comunitarios y alternativos, que fueron habilitados a nivel nacional por CONATEL. Entonces, bueno, allí salimos al aire. Y desde entonces, los medios comunitarios y alternativos estamos al lado de las luchas del pueblo, estamos al lado de las instituciones educativas, estamos al lado de la lucha constante y permanente de nuestros docentes, porque los medios comunitarios también son una plataforma de formación para la educación comunitaria, para la educación liberadora, para la comunicación que reivindica las luchas de nuestro pueblo a través de la comunicación popular. Por eso estamos aquí, queridos docentes, queridos maestros, queridas maestras, el reconocimiento para todos ustedes, porque a pesar de las dificultades, allí están formando a nuestros hijos, formando a la nueva patria, formando a ese semillero de educación que está creciendo y germinando como el trigo, y que esa levadura que está reaccionando, esa levadura que está creciendo, se lo debemos al aporte y a sus enseñanzas. Cada uno de ustedes representa al maestro Simón Rodríguez. Y hoy estamos aquí para enseñarles una técnica fácil, una técnica básica, para que ustedes con sus alumnos, en su espacio educativo, puedan crear y fortalecer la radio comunitaria, la radio escolar, puedan fortalecer los conocimientos y compartir con nuestros alumnos esa experiencia de esa comunicación popular. Y desde allí, impulsar lo que es la historia, Bueno, todas las áreas que comparten e imparten en cada una de las instituciones educativas. Entonces, vamos a construir, ¿verdad?, un formato. Vamos a enseñarles a ustedes una estructura básica para un programa de radio escolar. Ustedes lo pueden hacer, una vez que lo practiquen y lo tengan diseñado, lo pueden ejecutar en una emisora comunitaria que esté cerca del plantel, ¿verdad? Y allí, bueno, compartir esas experiencias y saberes y conocimientos a través de ese programa, a través de esa emisora comunitaria, porque los medios comunitarios estamos al servicio de nuestro pueblo y nuestras instituciones. Entonces, vamos al otro segmento que sería la estructura que vamos a construir para impulsar, fortalecer la radio escolar y de allí crear más conciencia en nuestra población. Cómo incorporamos a la familia, a la institución educativa y la institución educativa a la comunidad. Esto lo vamos a lograr poniendo el empeño, poniendo nuestro granito de arena y nuestro interés para reimpulsar y fortalecer este sistema educativo que ha sido exitoso a nivel nacional y a nivel internacional, bueno, reconocida por el mundo, este proceso educativo que se impulsa desde la República Bolivariana de Venezuela. Bien, en este segundo segmento, como ya lo anunciamos, vamos a crear, vamos a construir una estructura que les puede servir a ustedes, es una estructura básica para radio, pero también les puede servir a ustedes en el circuito cerrado del plantel, ¿verdad? Que de repente puedan crear la radio escolar y utilizarla en momentos de recreo o de repente grabar programas y hacerlo en su medio ambiente educativo, pero como les dije, también pueden utilizar con toda confianza los medios comunitarios y alternativos que ninguno se va a negar a darle la participación al pueblo porque para eso nacimos, ¿verdad? Y si es para la formación de nuestros niños, de nuestras niñas, con mayor intensidad, así que, bueno, lo que vamos a hacer acá, presten atención, docentes, vamos a hacer un marco, aquí un cuadro, ¿verdad? Vamos a hacer un cuadro, donde vamos a explicar paso por paso cómo construir, cómo construir esta primera parte que ustedes ven aquí, ¿verdad? Nosotros lo llamamos careta de presentación, o sea, sería la promoción del programa. Por ejemplo, la radio escolar de la escuela básica Fulgencio Bautistas, presenta, la radio va a la escuela. Eso es más o menos una idea, ¿verdad? Esto va acompañado con un tema musical, pedagógico, por supuesto, porque si tiene que ver con el sistema educativo, puede ser un tema de tantos temas musicales que tenemos en nuestras bibliotecas, la fonoteca escolar, ¿verdad? Entonces, esta es la careta de presentación. Careta de presentación. Esto va acompañado, esta careta de presentación puede durar 60 segundos, o sea, un minuto. El tema que acompaña, ¿verdad? Inmediatamente, el tema que acompaña, tema musical, que puede tener una duración de dos minutos a tres minutos. Vamos a colocarle tres minutos, que es lo que mayormente dura un tema musical, ¿verdad? El acompañamiento, la introducción, el tema, el coro. Entonces, ya si tenemos un minuto aquí, y aquí tres minutos, ya tendríamos cuatro minutos. Esta es una estructura para desarrollar un programa de una hora, pero igual, esa misma estructura le puede servir a ustedes para llevarlo a media hora, pero también lo pueden llevar a diez minutos, pero igual lo pueden llevar a cinco minutos. O sea, todo depende de cómo ustedes adecúen su proyecto, ¿verdad? Su proyecto radiofónico en la escuela, y de allí, bueno, escogen la cantidad de tiempo que necesiten. Este primer segmento, aquí viene la presentación de los conductores. La presentación de los conductores, ¿verdad? Conductores. La presentación de los conductores, ellos a su vez anuncian el desarrollo de lo que va a ser la producción completa del programa, ¿verdad? Anuncian, por ejemplo, si tienen invitados especiales, invitados especiales. Si tienen un micro, ¿verdad? Que, por supuesto, el micro histórico es hermosísimo. Un micro histórico, bien musicalizado, con sus efectos, eso causa impresión, causa impacto dentro de la población. Lo que serían micros, bueno, históricos, pero también, históricos. Pero también pueden ser micros de cualquier tipo, pues inclusive el tema gastronómico. Ahí en la escuela se practica mucho el tema de la gastronomía, el tema de la cultura, el tema... Cada movimiento, cada expresión tiene su historia. Entonces podemos hacer de ellos un micro especial para el programa. También, bueno, aquí, entre los micros, también hay secciones, secciones dentro del programa, secciones que serían de repente, ¿sabías qué? Por poner un ejemplo, y ahí tener a un invitado especial que hable de esa especialidad. Por ejemplo, una maestra de deporte, o una maestra de sociales, o una maestra de matemática. En fin, se pueden, ustedes escogen, pues, el tema de la sección. Y aquí se va nuevamente al tema musical. Al tema musical. Tema musical, quiere decir que entre la presentación hasta el anuncio del tema musical, pudiéramos tener aquí siete minutos, ¿verdad? Siete minutos. El tema musical, escogido previamente, ¿verdad? Porque tiene que ir a acorde, acorde con el programa, le vamos a colocar también una duración de tres minutos. Entonces, bueno, en este otro segmento, se inicia, ¿verdad? Puede ser con el micro anunciado, el micro histórico, el micro histórico, y el invitado especial. El invitado especial. El invitado especial. Ahí se lleva, en este segundo segmento, se lleva todo este conversatorio, pues. El micro y el invitado especial. Esto puede durar nueve minutos. De nueve a diez minutos. Mayormente diez minutos. Luego, se anuncia el tema musical. ¿Verdad? El tema musical, porque el invitado especial estaría en dos segmentos. Porque, por supuesto, lo que va a explicar no es fácil desarrollarlo en un segmento. Tiene que desarrollarlo en dos segmentos, ¿verdad? Entonces, aquí se incluye el tema musical. El tema musical, ¿verdad? Le ponemos tres minutos. Aquí viene el tercer segmento. Que sería continuación del invitado especial. Invitado especial. Ahí se incluye la despedida, porque ya el invitado ya cerraría su exposición. Se despide el invitado especial. Luego viene la sección. La sección ¿Sabías qué? Pero ustedes pueden buscar cualquier denominación. Simplemente es un ejemplo para que ustedes tengan una idea clara de qué pueden hacer en esa sección. Gastronomía, cultura, turismo, historia. ¿Verdad? El bibliotecario es un cronista por naturaleza. Porque maneja toda la información. Imagínense ustedes un bibliotecario que conoce todos los libros, que conoce todas las historias, que conoce todos los elementos. Entonces, bueno, es un cronista escolar. Vamos a bautizarlo al bibliotecario o la bibliotecaria, cronista escolar. Bueno, entonces tenemos la sección y nos vamos con el tema musical. Con el tema musical le colocamos, bueno, nueve minutos. Nueve minutos a este conversatorio, a la sección y luego el tema musical que se va a llevar los tres minutos. A lo mejor es menos, puede ser menos de tres minutos. Entonces, esta es la última parte. Esto ya sería la última parte, ¿verdad? donde viene la despedida, viene la despedida, se anuncia, se anuncia el próximo programa, los invitados especiales, el micro que se va a tener, ¿verdad? Se dan las redes sociales, redes sociales, redes sociales y por último, bueno, la identificación, la identificación del programa, ¿verdad? Identificación del programa. Y se despide con el tema musical. Con el tema musical. Bueno, si ustedes suman todo esto, les va a dar una hora de programación, una hora de programación, casi 60 minutos desarrollando un programa. No es fácil, no es difícil. Los chinos dicen que lo más difícil es dar el primer paso. Cuando ustedes lo armen, ¿verdad? Cuando ustedes se reúnan, cuando ustedes escojan a sus niños y niñas para el desarrollo del programa, serían los locutores y locutoras, se puede hacer una pequeña audición allí para escoger a los que van a conducir el programa, a los que van a llevar los micros, a los que van a llevar las secciones, a los que van a grabar los tips, a los que van a grabar la careta de presentación, ¿verdad? y todo eso se discute y se plantea. Bueno, el profesor Alcides Martínez nos dijo cómo se estructura un programa. Ahora vamos a adecuarlo a las necesidades de nuestro plantel, a las necesidades de nuestro plantel. Tenemos todos los elementos, tenemos todos los recursos, humano, material, y mayormente en todos los planteles educativos hay un circuito cerrado. Eso puede servir para iniciar con ese tema de la radio a la escuela y fortalecerla. Y también, bueno, cerca de la escuela, cerca del plantel, hay una emisora comunitaria, hay una radio comunitaria a la cual, bueno, ustedes pueden acudir, decir que, bueno, van en nombre del plantel a ejecutar el programa y allí los van a recibir con mucho cariño porque el docente es el mejor comunicador que pueda haber en Venezuela porque sabe de todo, es integral. Entonces, bueno, ahí tenemos un potencial y el recurso humano para construir para ese semillero de esa comunicación escolar que queremos impulsar, que queremos compartir, que queremos diseñar, pues está allí. En cada aula bueno, debe haber un potencial de niños y niñas con una voz estilizada, con una voz educada, con una voz bien formada, simplemente darle las herramientas y ayudarlo un poco más en el tema de la formación. De esta manera, bueno, concluimos este primer compartir de saberes y conocimientos. Pudiéramos más adelante hacer un nuevo taller, pero ya de comunicación, cómo perder el miedo ante un micrófono, cómo hablar, bueno, las palabras, la voz, la dicción, la pronunciación, esos son elementos importantes para la comunicación. Pero, repito, los docentes, los maestros y maestras, bueno, son unos comunicadores excepcionales. vamos a ponernos al servicio de nuestros niñas y niñas y nosotros lograremos impulsar un sistema de comunicación escolar que nos va a permitir masificar la historia, masificar la cultura, masificar, bueno, todo el tema social, político, todo lo que estamos viviendo hoy día en este proceso que impulsa la revolución bolivariana. Muchísimas gracias, será hasta otra nueva oportunidad en este Plan Nacional de Formación que felicitamos, que saludamos a través de estos centros de recursos para el aprendizaje y reconocerle pues a la profesora Grael Dijiménez, la directora de recursos para el aprendizaje, de los centros de recursos para el aprendizaje, de que nos hayan invitados para compartir con ustedes parte de lo que es la comunicación popular, de lo que es la comunicación alternativa, que sirve para la comunicación escolar porque una comunicación popular sin la comunidad, sin los centros educativos no tendría razón de ser. Así que muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.